Hola, hola, ¿cómo está? Les habla Nancy Ruiz, más conocida como Nancy La Tejana, y estoy regresando al estilo cetogénico, y bueno, aquí estoy preparando unos pancakes, les voy a dar la receta muy rápido. Lleva 8 huevos, una taza de crepe cheese, y una taza de harina de almendras, tantita vainilla y tantita canela, lo licúan muy bien, y después lo pueden hacer en un comal o en una guaflera, así como yo lo estoy haciendo. También le agregué unas blueberries, porque a mí me encanta el saborcito, y bueno, este va a ser mi desayuno, miren qué hermoso color, aquí salió ya el primero, y bueno, más o menos se tardan unos 3 minutos en cocer, tienes que estarlos checando para que no se te vayan a quemar, pero más o menos es lo que se tarda. Vean, qué hermosura, y no, 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 el olor es, wow, le llegó hasta lo más profundo a mi esposo, me salieron 3 y 1 casi entero. Bueno chicas, si les gusta este video, denle like, compartan, y les seguiré subiendo más videos sobre recetas cetogénicas. Nos vemos muy pronto en otro video tú y yo.